Raza son sus amigos Negrita de mis pesares Otros se van recolando Negrita de mis pesares Otros se van recolando A todos diles que sí Pero no le digas cuánto Así me dijiste a mí Por eso vivo venando ¡Más allá, bonito y papo! ¡Más allá, bonito y papo! ¡Más allá, bonito y papo! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Vamos! 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 Guadalajara, guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alto de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana La verde cara, pesca del río, son un palo a tus caceríos Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra bojada Guadalajara, 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 hueles a pura tierra bojada 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 El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco